Se estará matriculando hasta el jueves 17 de enero a las 14 horas en el campus universitario de Linares, donde se encuentra la Facultad de Ciencias de la Educación con diferentes pedagogías y aquellas que incluyen mención en inglés. De distintas ciudades y localidades del país provenían estos nuevos alumnos, un proceso que ya será más normal en Linares con la presencia de un, como corresponde, campus universitario. ¡Bienvenidos!